¡Hola gente! Soy Marcia y estamos en un nuevo video y hoy estamos en un nuevo video de información de POPWATRALDEMUVI Hoy lamentablemente con una mala noticia y es que al final al parecer no van a participar ni Tracker ni Everest Y es que no lo vimos en el 1er Olympic, nunca se mencionó nada sobre ellos en ninguna merchandising En ninguna de nuevas imágenes cuando salió el furor de las imágenes de POPWATRALDEMUVI del mes pasado No vimos nunca a Everest ni a Tracker, a Zuma y a Rookie, verdad que lo vimos muy al último Pero lo importante es que los vimos en 2 o 3 imágenes y en el trailer en el Olympic lo vimos Pero de Tracker y Everest no sabemos nada Y lo que vemos acá es que los personajes los sacaron a Everest a Tracker porque antes estaban Y por alguna razón los habrán sacado Entonces es probable que no salgan ellos en la película Capaz si hay una POPWATRALDEMUVI 2 puede ser que los agreguen a ellos dos Pero por ahora los sacaron así que quiere decir eso que no los vamos a ver Aparte, bueno, era probable porque no salieron en el Olympic y como ya hay que antes tampoco salieron en ninguna imagen Por lo que era muy probable que no salgan, yo todavía tenía algo de esperanza Pero esa esperanza tampoco seguía yendo por lo que puede ser que Everest y Tracker lamentablemente no aparezcan Otra de las preguntas es que el otro día un suscriptor o una suscriptora, no me acuerdo Me dijo que es probable que The Movie sea como que todo empiece de nuevo, como que sea todo del comienzo Como que sea algo que, o sea, Everest y Tracker solo fueron cuentos de hadas, como que nunca pasó nada Como que esto en realidad es el comienzo Yo eso lo veo un poco improbable porque aparece el alcalde de Hamdinger Y a ver, es verdad que el alcalde de Hamdinger no lo conocían antes pero después lo conocieron Creo que en la mitad de la temporada 1 o ya a partir de la 2 Por lo que no sé, yo estoy pensando que puede ser que esta película se centre entre la temporada 1 o la 2 O simplemente sea como pasó en Raid Rescue que en Raid Rescue no se mencionó nada sobre Everest y Tracker Por lo que es, bueno, esta puede ser la película de la temporada 7 Pero para mí no creo que sea algo de empezar todo de nuevo Aparte aparece Raoul también, por lo que Raoul apareció en los primeros episodios también de la temporada 1 Creo que eran el 9 o el 8, no me acuerdo cuál era, que se llama Los Cachorros Reciben a Raoul Por lo que no creo que sea algo de empezar de nuevo Para mí va a continuar la línea de la temporada 7 Para mí iba a ser canon de la temporada 7, pero 8 Pero yo creo, no, en realidad era 8 Porque la película de la temporada 7 es Raid Rescue Por lo que puede ser la película de la temporada 8 Después, mi pregunta es que si agregan a Liberty a la serie Tipo a los episodios de la serie Va a ser todo distinto, porque bueno, acá lo vamos a ver como súper realista todo Pero en la serie vamos a verlo con los gráficos y demás de siempre Por lo que no sé cómo van a ser Por ahí solo esto va a ser una serie aparte Esto de Power 4D Movie van a ser una serie aparte Y capaz no sea canon Pero bueno, uno nunca sabe Así que nada, esta era la información que les quería traer hoy Espero que la película sea canon Porque estaría mucho mejor si es canon Pero bueno, si no lo es, nada Así que nada Gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Gracias por todo el apoyo del canal Ya somos 1600 suscriptores La verdad que yo no lo puedo creer Estoy la verdad que súper mega impresionado Muchísimas gracias a todos La verdad que son los mejores suscriptores Y no pediría mejores suscriptores que ustedes jamás Así que nada Gracias por todo Síganme acá con Miguel Rosales Y nos vemos en la próxima Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video